¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo suena esta increíble Stramberg que es una Boden Standard NX, obviamente de 6 cuerdas. Vamos a hacer una prueba muy rápida, te voy a tocar un poco mostrándote las configuraciones o diferentes configuraciones con el switch de 5 posiciones, para que escuches los micrófonos Stramberg que la verdad son espectaculares, vas a escuchar pelillas de tono, demás cosas. Vamos primero en canal limpio, después canal distorsionado, ya sabés de qué se trata esto. canal limpio que suena espectacular, escuchá cómo responde el potenciómetro de tono. y ahora escuchá un poco las combinaciones de micrófono. obviamente estamos en el micrófono del puente primero, son espectaculares estos micrófonos de Stramberg. Escuchamos a la segunda posición que combina un single con un single. buenísimo, posición del medio. cuarta, posición del medio. y última, quinta posición, que es solamente el micrófono del neck. un espectáculo. recordá que lo que estás escuchando es un es este Synergy Syn50, estoy trabajando con el módulo BEBB de Friedman, que es un Baxon Betty, más el clásico BE100, que son dos amplificadores de 10. Impresionante. si escuchaste canal limpio vamos a ir al modo BE100 y empezamos en micrófono del neck. canal distorsionado. Escucha lo bien que suena esto. por las dudas y te preguntas que hice, prendí un poco de gate para poder hablar entre cada parte y no tener ruido de fondo. ves, completamente silencioso. canal distorsionado. vamos pasando por las diferentes posiciones de micrófono para que escuches como sin tocar el pote de volumen cambian los niveles de ganancias, la verdad un espectáculo. canal distorsionado. 2 10 10 10 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esta Stranberg si ya te dije es una Boden Standard NX, 6 cuerdas, color azulcito tipo jean espectacular y ya sabes todos los instrumentos de Stranberg los conseguís de manera oficial en Gearhaven GH Systems. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos.